Música Hola muy buenas a todos mis queridos amigos que están viendo este video Y bueno yo soy su amigo Kardex Y bueno pues para comenzar ya estamos en la segunda parte O en el segundo especial de los 500 suscriptores Y bueno pues aquí estamos jugando con Snyder otra vez Con otro amigo especial Soka Es perdón sería así SK Dreadler y More 328 Y bueno pues vamos a bajar aquí en Cloud Tower Y bueno ojalá nos vayas muy bien ahorita Porque la verdad a pesar de que somos este Clasificación alta todos somos aquí entre diamantes y platino 4 A ver si en ese mapa se pone bien así bien cañón Y más ahorita donde vamos a bajar está Está algo Difícil pongamos Bajan escuadras completas pues y te agarras así Órale pues yo quiero las cosas Agárrate agárrate Y bueno pues este Espero y que les guste el video Yo lo estoy haciendo para convivir pues con todos y cada uno de ustedes Si ustedes no quisieron aparecer en el video pues ya Es decisión de cada uno de ustedes Porque yo estuve hablando todavía este a las A las 4 y 5 de la tarde Horario de México Y no sé que sucedió Que muchos no quisieron No sé Que ni cada uno se lo hicieron al video Así que pues órale pues ahí está chicles Como quieran Y ya Me lo voy a jugar aquí con todos ellos Y bueno pues ojalá Y puedan disfrutar de esta jugada A ver vamos a ir Y bueno pues Fuimos aniquilados Y espero Este ahorita Le voy a hablar otra vez No importa Voy a hablar con ellos Y ahorita regresamos Bueno pues amigos ya estamos de regreso Lo que hicimos ahorita fue un pequeño En calentamiento Y no va a tener un problema De que pues Ah De que fuimos como fan por su casa Así de que órale pues ahí te voy Todo se molita Como que no No iríamos a una estrategia Más suerte que yo no puedo hablar con ellos Eh A ver Siempre bajan aquí muchas personas Este Voy a intentar caer aquí con Snyder A ver que Es lo que tiene planeado Y A ver si podemos encontrar Algunas cositas Donde que si nos pueda servir La verdad A mi se me traba mucho El teléfono con la grabación Así que bueno pues Este Cambia mucho Más igual que el internet Está En 100 A ver como se pone esto Espero y que ya nos vaya mejor Voy a ver mejor Sería Ah pues ya creo que yo perdí Ah no Yo tengo el Color rojo De la De la que te da Free Fire Ese color rojo Como skin No se como se diga la verdad Uff Voy a estar todo lo posible Con reunirme con uno de ellos Bueno Snyder Ah no Así que el Snyder Uff se ve que está Que está duro ya Así que vamos a ir A ver Y ojalá que nos vaya un poquito mejor Así como Oye chavo Ahora si ya estoy listo El calentamiento ya pasó Ahora si ya Nada aquí este Checando cada uno de ellos A ver A ver si contesten con las Con los movimientos A ver A ver si contestan No Pero se está curando Bueno pues vamos Vamos con el siguiente Los también concentrados Pues en el juego De que No nada Nada Aquí Este viendo Si hay gente o no Bueno que este No se la verdad Hasta cuando tarde el video Puede ser que lo recorte Que no Igual como Como se llama Que en el video anterior Dije Ah no Si lo voy a cortar Así bien chido Y nada La verdad Pues no duró Ni Pues ni 12 minutos Todavía sigo con ese problema De los 15 minutos Todavía no lo he arreglado No tuve tiempo La verdad Y Bueno pues nada Aquí este Intentando Que es lo que ya Tengo que hacer Mejorar Eso O checar Ya Este Lo de youtube Porque igual En el video Ante pasado Dije No pues no Que youtube No veo mis videos Pues pues Piensa que soy bot No que onda No Así como de que Este No pues chavos Este Ya déjenme grabar Bien Unos 15 minutos No Igual Y está algo bien Porque pues la verdad No muestro Ni gestos Así que pues Bueno Tengo Tengo la formación O el tipo De De arma De la Acá Bueno pues ya Después de ese video Pues este Creo que solo sabrá Solo habrá una segunda parte No creo que haya una tercera parte Si hay una tercera parte Ya sería Como en la noche Ahorita Ahorario de México Son las 5 No es muy tarde Así que pues serían Como en las 8 o 10 Tal vez ya estemos jugando Con Brachner 0.25 Con Snyder Tal vez Y tal vez Un poquito más seguro Con CK Pris Sael Todavía no me aprendo su nombre Está algo Algo rarito A ver SK X D ZZ L Ahí está Si alguien sabe Es que chido La verdad no cuesta No sé Aquí está Es la misma cosa Un casco Que chido Vamos a hackear Bueno aquí Todos son como Hacker Gamers Pro Porque ya todos Hasta tienen mochilita Y toda la cosa Lo más raro Es que ya todos ellos Ya tienen este Ya tienen este Ahí es la cosa Sus chalecos Yo no tengo nada Hijo de eso No me dejaron nada Bueno pues ya Vámonos para la zona Creo que vimos Aquí sería la La opción Ya después voy a hacer Este como un tipo Este De un Imágenes Como cerramos el año La verdad Me sorprendió Una imagen Ya se Bueno Entonces voy a mostrar De una vez Ahorita Aquí estará Apareciendo La imagen Sobre Cuánto Bueno yo he visto Solo una persona Con 500 medallas Así que le tomé Un screenshot Y ahorita va a estar Apareciendo Y no Pues nada Aquí este Que Pues esta persona Es este Hacker No sé Ya se está dando Mucho Que todos Son bien hackers Pero esta persona Tenía 500 Le voy a borrar Tal vez el nombre A la persona Porque Pues no sé Le voy a decir Ay este Claro No lo va a ver Pero Pues no sé Sería de mal gusto Ay a uno Ay no manches Y se echó a 12 El vato Bien atrevido Es que se me trabó Esta cosa Así Si Mátame A la bici Que onda Yo no me Yo no he movido Aquí Ando aquí Bien Bien estático Ah me echaron la mano Aquí mis amigos Urale Si que si Sigo vivo Uy Pero ya aguantamos Es que a mi se me trabó Un buen Con esta Con esta grabación Y más que el internet Bueno anda algo bien No sé Anda con 80 100 Hasta ya había uno Si le pudieron Era Por allá había uno Allá Había uno Voy a agarrar este Creo que estamos También esas cosas Vamos 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 Los exploradores Uy Chilas A ver Se traba Vamos a ver Que traemos Tenemos Una No sé como funciona Esta es la UMP Pero bueno Aquí Vamos Este Llevamos todos Engranadita No vamos Todavía sigo vivo La verdad Se está haciendo Un poquito tedioso Porque pues no No hay esa chispa No sé Todavía no lo encuentro Este Este tipo de matazón La sangre La sangre Los puntos Los pases de él Los chinitos Bueno amigos Hasta aquí Ha llegado el video No sé que pasó Se cortó hasta la grabación Se cortó Este Bueno pues Estábamos jugando La verdad Este ya Después le voy a apuntar A Snyder Que en que lugar quedaron Pues Todavía quedaron Como 15 personas No creo que tardan mucho Disculpen No sé Que fue lo que pasó Así que Bueno pues Este Si Están Esperando La tercera parte De este especial Ya La tercera parte Ya sería Lo último Y bueno pues Tal vez sería En la noche Ya checando Bien todo Y bueno pues Nada Voy a checar Igual el internet Y que A ver Que onda Como está A ver Si Se puede arreglar O no sé El juego Me sacó Así como Que dice Te voy a reconectar No te voy a reconectar Ahora el espíritu Bien emocionado Ya me va a reconectar Ya me va a reconectar A ver Y como que ya me va a reconectar Pum Toma tu troll Si bien trolleado De aquí No Solo te vamos a reconectar A tu servidor principal Y como que Así como que Si No manches Hazme el favor Recomendéme el juego Pero no No dice Free Fire No 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 Ahí te vas a quedar Para que te sales Para que no tienes internet Bueno Ah bueno pues Aquí me voy a quedar Aquí me voy a quedar Así que bueno pues amigos Hasta aquí ha llegado el video Se cuidan Y voy a hacer Una tercera parte Tal vez sea mañana O en la noche Estén pendientes ya En este video O en dos partes Que lo suban Bueno pues se cuidan Y bueno Les doy gracias A Snyder A A SK Tris Cell Y a More Por jugar conmigo Eh Y por Aguantarme Porque la verdad No puede jugar bien No se puede jugar bien Mientras que uno graba Pero bueno Amigos Ojalá les haya encantado Ojalá les haya gustado Y nada Se cuidan Y Nos vemos Hasta el próximo video Y chao